Nuevos cambios o funciones en Arsenal Reloaded En este video estaremos hablando sobre nuevos cambios o funciones que vendrán en Arsenal Reloaded slash Arsenal 2 Como ejemplos habrá una nueva moneda y además se podrán vender skins Esto si está bastante interesante Bueno si quieren saber toda la información ya saben que pueden quedarse hasta el final de este video Bueno gente como les había dicho luego de mi video sobre las nuevas imágenes reveladas de Arsenal Reloaded Que a ver si aún no ves ese video no sé que estás haciendo con tu vida El punto es que luego de hacer ese video haría este donde explicaría más a detalle todas las nuevas funciones de Arsenal Reloaded Así que sin más relleno empecemos de una vez Bueno gente como saben el apartado de misiones, contratos como quieran llamarlo está bastante olvidado O sea prácticamente no escucho a nadie hoy en día que hable sobre estas misiones Y es que si no lo sabían en Arsenal hay un apartado donde tienes misiones diarias y mensuales que cumplir Las cuales te dan una específica cantidad de dinero Para completar estas misiones necesitas hacer varias cosas en las partidas como conseguir kills a cuchillo Kills con un tal tipo de arma o ganar partidas Además puedes comprar más misiones que bueno cuesta robots El caso es que ahora en vez de conseguir las misiones con robots o de la nada Ahora vas a poder tener la posibilidad de comprar las misiones que quieras Con dinero de Arsenal o sea bugs Y estas misiones te darán experiencia para tu nivel O sea la verdad esto está bastante interesante De seguro esta noticia emocionará a los jugadores de nivel alto ya que pues te da experiencia Pero bueno la verdad bastante bien que cambien la forma de conseguir misiones Y también bastante bien que ahora las misiones sean más visibles para el público Ya que bueno creo que casi nadie las recuerda Bueno ahora en vez de que las únicas categorías de ítems sean cuchillos, skins, efectos de muerte, etc Ahora tenemos una nueva categoría de ítems Esta nueva categoría se llama trinkets La verdad no hay algo muy específico sobre que sea un trinket Pero lo que si se sabe es que en este apartado de la tienda se venderán efectos de muerte, cartas holográficas y busteos de experiencia Bueno los busteos de experiencia esa cosa lo explicaré más adelante Y estos ítems variados podremos comprarlos con bugs Bueno como saben en arsenal desde hace ya un tiempo se pueden craftear ítems Eliminando ítems repetidos de tu inventario y convirtiendo esos ítems en experiencia para subir de nivel el ítem que estás crafteando Mientras más exclusivo y raro sea el ítem mayor será la experiencia que conseguirás por eliminarlo Y obviamente mientras más nivel tenga el ítem mayores serán las recompensas que consigas Entre ellas son busteos de polvos de experiencia o de dinero o si no efectos inusuales o dinero La cosa es que ahora en vez de solo poder conseguir esta experiencia eliminando ítems ahora podrás conseguirla de otra manera Y estás comprando pequeños XP boost en la tienda de trinkets Hay un paquete de poca experiencia, otro de regular experiencia y otro de mucha experiencia Aún no se sabe cuánta experiencia harán estos paquetes pero lo que sí se sabe es que se comprarán con bugs y se comprarán en la tienda de trinkets Bueno también en arsenal reloades habrán distintas temporadas algo así como en Fortnite Cada temporada durará 100 días y tendrá su propio pase de batalla con recompensas exclusivas Como pueden ver en esta imagen tenemos la temporada 1 llamada reloade y luego la temporada 2 another time y la temporada 3 y así continuará Además cada temporada tendrás 100 ítems por desbloquear y tendrás un nivel de temporada como Fortnite Me explico, en cada temporada te reiniciarán tu nivel y tendrás que subir todo de nuevo Hasta que acabe la temporada y te reiniciarán el nivel de nuevo, la verdad bastante interesante todo esto Si gente como lo escucharon muy pronto vamos a poder vender ítems de arsenal Prácticamente se hará como un mercado, algo así como murder mystery 2 Y es que como pueden ver en esta imagen en tu inventario habrá una nueva opción que dice vender ítems No hay más detalles sobre esto pero supongo que se venderán los ítems por dinero, o sea bugs Y quizás no puedas vender ítems muy exclusivos ya que arruinaría esto la rareza de tales ítems Realmente muy interesante Si gente en arsenal reloades vas a poder literalmente comprar ítems exclusivos de hace años con una moneda llamada cifers Exacto como lo escuchaste vas a poder comprarte ítems de 2018, 2019, 2020 y en adelante Con esta moneda llamada cifers como pueden ver en pantalla al apretar ítems archivados en la sección de temporadas Te aparecerá la tienda de ítems antiguos Si quieres conseguir un ítem antiguo de rareza legendaria totalmente aleatorio tendrás que gastarte 100 cifers Esto es algo parecido a lo que primeramente se había planteado, las cápsulas de tiempo Mientras más exclusiva sea la rareza del ítem mayor costo tendrá Aún no se sabe cómo se conseguirá esta nueva moneda llamada cifers pero se rumorea que quizás se pueda conseguir un poco cada temporada Algo así como en Fortnite Bueno gente creo que ya toqué todos los temas importantes de estas nuevas filtraciones Ya saben que si tienen alguna duda pueden escribirmela en los comentarios Y ya saben que pueden ver mi anterior video el cual tiene aún más información No se olviden de dejar su like, suscribirse con la campanita activada y compartir este video con todos tus amigos para más noticias de Arsenal Además me apoya mucho por venir a ser miembro presionando el botón de unirse Y ahora si sin nada más que decir hasta la próxima ¡Gracias!